Sinceramente, a las alturas, a las alturas, yo no les tengo miedo. Yo me puedo tirar de lo más alto que pueda haber. Sigo protegida también, tampoco me voy a tirar sin protección. Le voy a botar para el puente. No, yo me puedo tirar de ese puente porque la altura no es el miedo. El miedo es que llegas a... No, a mí lo que no me gustaría es que ese animal me llevara de allá para acá. Que te estén metiendo así como el de Albania. Pero yo voy a tirarme y yo me tiro. Porque ya cuando lo haces la primera vez, ya es como que... Es de satisfacción, pues no sé. Estoy hablando de tirarse de un mulado así. Eso, eso y aquí, ¿no? Ya está, ya está, ya está, por la razón. ¿Y ahora no miras los videos? Hoy ya no nos mira. No dice nada porque no lo haces. ¿No? Sí, solo trabajando. Solo vendiendo abono y concentrado. Porque si te tiramos ahí de Albania, yo no lo sé. ¿Has un hotel? ¡Oh! ¡Más mal! ¡Ajá! Si no, también lo que no me gustó, ¿por qué? Es de serlo, que se mece mucho, nunca paga. Yo si me cuesta esta vaca, yo no me voy a acostar, pero yo no me voy a mecer, porque a mi me cae Entonces el reto va a ser, si continuemos hacemos un juego, por ejemplo, de pararme donde dormiga, ustedes me celan las 10 veces en la maco No, yo siento que estoy a la tienda, pero estoy haciendo miedo, porque a mi no me afecte eso de que estoy dando vueltas y vueltas Me hace que estirarme, estos son los perros para arriba, porque como paraguena es que las mesidas y a mi no me afectan Es mala, ya entre el 4K vamos a ir y las vamos a dejar hasta arriba Ok, está bien, pero usted va a durar una hora en un nido de hormigas con todo y la cara A ver ¿Paja crees que hay hierla? Paja crees que hay hierla ¿Paja crees que hay hierla? ¿Paja crees que hay hierla? ¿Paja crees que hay hierla? ¿Jurás? ¿Oís Gerson? ¿Oís Gerson? Ay, él brincaba este alto dijo la niña cara Así se me hizo, así se hizo cuando le dije que hiciera mojar No Wendy Ay no, 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 no es No Wendy, que... Las patas mejor, las patas no... Wendy, que se ve que no hay cuando A ver, me lloró para que le... Me lloró para que le hiciera el favor No, lo que pasa es que las patas ya las andaba picadas Me lloró para que le hiciera el favor A ver Chicotillo deja de estar mojando Está perro, señores Que le hace falta ver a mi madre Que verá que este Chepe tiene cuidado cuando graba ¿Por qué? Es que es el día de los elotes Ah, sí, yo le decía Va, ve Que allí yo le decía Chepe, no... No... Ah, que sale con la narguita, dijeron Para que yo no me fijé Chepe... Y yo le decía Y el... Mi tesoro Que te lleva aquí Y yo le decía Y yo le decía Chepe ese Chepe ese Y el... Mi tesoro Jejeje Como que herrilla la hace La herrilla así le hacen La herrilla sí le hacen O andan peleando entre ellas también No, 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 no No, 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 no Hacele También estaba Eva Yo estaba ahí sentada Y el Chepe que iba ¡Cabuelitos! ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Aquí ves? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chepe! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¡Por hoy le vamos a dar razón! No, tiene su razón Lola porque yo abrí el video y el bichito pelado y él no quitaba la cama él no se podía mover a ese extremo él y dejar al niño atrás ¡Qué gato! Él no se podía mover a ese extremo él y dejar al niño atrás sino que aquí en este estilo y hasta que Jenny lo quitó ¿Y por qué llegaron a ese tema? Y ya que hablaban de José este decreción, me gustó la cuchumba, bajó rejetón Cuando íbamos para la casa yo le llamaba el cartón y le dije ¡Jajaja! Yo me da risa ver el video ¿Cuándo fue? Ayer que iba a la cancha a Kenny le dice le recoge la botella yo cuando iba grabando yo lo vi pero no dije nada y ya después cuando vine aquí dije voy a revisar no sé si se me equivoqué dije yo cuando vas grabando vos no te das cuenta de las cosas cuando estás viendo los videos ahí te das cuenta de las cosas porque imagínate que la vez pasada que me mandaron a mí el video yo seguro que no donde la amiga se metió la manzana con la mano a la boca ¿Nadie se dijo? nadie nos fijaba nadie ahí no y como uno es la locura en el revoluto los suscriptores que están viendo allá hasta lo pueden retroceder ponen en cámara lenta ahí miran todo ah pero tramposos los chefe se chacan tan rapidito y quien me lo mandó me dice bueno mira me dice este la Milena hizo trampa en esto y me dijo yo que nos sentimos y hasta me mandaron en la rueda donde la Milena acabó y tomaba la manzana con la mano ¿que es porque lo pidieron? no en la piscina cuando fue en la piscina aquí cuando estábamos poniendo la manzana ah mira tampoco pero yo no hay cuenta me dijo que la agarre con la mano y si no me acuerdo no pasó a ti se la callaron y si no me acuerdo no pasó por ahí es porque la ve que llirio de todo como quieren atacar a uno tanto bueno porque la gente le lleite a uno y si sale eso me llega me llega me llaman mí me llega me llaman me llaman y me llaman hace de eso el paso me llaman pero la gente tiene miras a los de enemigos si dijo chefe bueno entonces este como se llama ¿eh? ¿Cómo no enviaras a esa mujer pues? ¿A quién? ¡Buen día! ¡Va a ser el desgrado! ¡Vamos que van a empatar a las dos ahorita! ¡Ya ve! ¡Milena! ¡Está debajo o para abajo! ¡Vamos! ¡Yo me... ¡Yo me... ¡No! ¡Segura que no! ¡Yo me sequé la cara! ¡Milena! ¡Y lo va a negar aquí en cámara! ¡Es que yo me sequé la cara! ¡Ah! ¡Por eso yo va a... ¡Lo va a negar y viendo el video! ¡Sí! ¡Porque es que no la agarre con la mano! ¡Sobrecita yo! ¡Mamadita! ¡Para que la niña se le... 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 ¡No! ¡No! ¡Es que yo acepto las cosas! ¡Porque yo también soy de las que... ¡Si son son! ¡Y si no pues no! Y ella... ¡Dice la verdad! ¡Hasta el más bonito! ¡Hasta el más bonito! ¡Hasta el más bonito! ¡La guapísima! ¡Como cuando te duele! ¡Venga mi amor! ¿Ah? ¡Como cuando te duele! ¡Ven, yo le estoy dando los méritos! ¡Haja! 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 ¡Yo no la creo! ¡Yo no la creo! ¡Eso que la veo y no lo creo! ¡Haja! No hombre, pero no... ¡Se lavó la cara! ¿Cómo te decía? ¿Te limpias? ¡¿Qué fue? ¡Se lavó! ¡Te limpias? ¡Yo me limpio la cara! ¡Uno me voy a los hashtag! ¡Soca el más bonito! ¡Hashtag me la doy la cara! Y es como desde que se crea y se toque, ¡Con una moneda! ¡Se la pone! ¡Ajá! Y no está el circulito, me lo mandaron. Circulito para el circulito. Está perro, va, pero no, no son las cosas, no son así. Para uno que le dice a uno, no, no pasa nada. No, pues claro. Sí, dijo Chepe. Vaya, pues con la mano lo agarré. Dele, 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 dijo. Ay, la guapa, mira parando la oreja. Mira, mira que bebé. Si es me que trece. ¿Dónde usted? Yo lo quería, oye. Mere, mere cumbé. Ey, ya van a empezar a sonar las cumbiones, va. Ya casi, ya casi. ¿Van a ver cuetes o no van a ver cuetes? Arbolito de Navidad. Todavía no se sabe. Vaya guapa, Chelito. Adiós, Chelito. Aquí quieren muebles. Bajen la camionada. Va a ver. Pero aquí van a vender. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué lugar vamos a ir a grabar? ¿En qué lugar vamos a grabar? ¿En qué lugar vamos a grabar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? A San Salvador vamos esta vez. ¿A la casa de San Suce? Ahí va a estar la niña, dijo Miki. Sí, dijo. Vaya guapa, Normita, que saluditos ahí, la muchacha que nos mandó para la pizza. Muchas gracias. Saludos, Normita. Saludos, saludos. Saludos. Y también saludos ahí para Janine, que ahora está cumpliendo años también. Ah, sí. Feliz cumpleaños. Saludos. Sí, sí. Janine Borja. A mí me llega ese nombre porque yo a nadie más le había escuchado a Janine. Pero el nombre de ella quizás no es Janine. Bien, sí, Janine. Pero no, o sea, Janine se... No, sí, se fría Janito. O Janine. Ajá, es que ahí depende. No, niño, no, niño.